En una conferencia de prensa, Mauricio Macri anunció que enviará a la legislatura un proyecto de ley para formalizar el traspaso del subte a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, el jefe de gobierno evitó contestar sobre la posibilidad de aumentar nuevamente la tarifa. He decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Para lo cual, en los próximos días estaré enviando una ley a la legislatura. Como ustedes saben, nosotros no tenemos la mayoría. Con lo cual esperamos, junto a otros espacios de la política porteña, de la oposición, poder ponernos de acuerdo sin resignar ninguno de nuestros reclamos. Me comprometo a que junto a todo mi equipo, como lo hemos hecho en todos los demás campos que nos ha tocado administrar en la ciudad de Buenos Aires, todo el esfuerzo puesto en que la calidad del servicio vaya mejorando día tras día. Pero insisto, sin despertar falsas expectativas, porque este va a ser un proceso lento. Quería preguntarle si esta acción de tomar justamente el control y hacerse cargo de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires implica que haya que asumir los usuarios un nuevo aumento en el costo, teniendo en cuenta que meses pasados ya la tarifa aumentó en un considerable, justamente, importe. Con lo cual, si este nuevo desafío, si se quiere, que ustedes van a afrontar, implicaría que todos los usuarios deban también, para colaborar con esta activación y mejorar el servicio, como usted decía, afrontar un nuevo importe, o mejor dicho, incremento en el importe del boleto. Este es un tema muy complejo, donde tienen que combinarse varias aristas. Yo les diría que no nos apresuremos, dejemos que mandemos la ley en los próximos días a la legislatura, donde se va a debatir cómo resolverlo y ahí lo abordaremos de vuelta.